He perdido mi llanto Y no lo puedo encontrar Yo pienso que se ha ido Hasta el fondo del mar Las olas lo envolvieron Y muy lejos se fue Yo me he quedado triste Sin cariño y sin fe Porque se fue mi llanto Hasta el fondo del mar Si yo lo quiero tanto Y no lo puedo encontrar Si ya se hago mi llanto Yo me voy a matar También voy a tirarme Hasta el fondo del mar Porque se fue mi llanto Hasta el fondo del mar Si yo lo quiero tanto Y no lo puedo encontrar Si ya se hago mi llanto Yo me voy a matar También voy a tirarme Hasta el fondo del mar 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 Gracias por ver el fondo del mar